¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Cómo se llama? Canelo. Anda, vete, vete. ¿No le darás asco? No. ¿Qué pasa, hombre? En el frenadero hay rodillas. Lo siento. Se va a quedar con nosotros. Me voy al monte. Ten cuidado, están todos por arriba. Por eso mismo. ¿Quién te ha enseñado a coser? Las monjas del Divino Consejo. Ya. Hace muy buena labor con las mujeres perdidas. Son unas hijas de su madre.